Buenos días, mi nombre es Elizabeth Velázquez Solís, soy de Ciudad Sandino. Tengo una hija con discapacidad, ella nació con síndrome Down, y este donativo que nos ha hecho la Unión Europea, para mí en lo personal, ha sido de gran ayuda. Pues porque soy madre soltera, ¿verdad? Y en el mejor momento no pudo haber llegado esta ayuda que nos dieron. Así como la aportación para todas las madres, ¿verdad? Que tenemos niños con discapacidad, me imagino que también para ellas ha sido una gran ayuda. En lo personal les agradezco de corazón, ¿verdad? Este apoyo que me han brindado en mi persona. Y solo le resto, pues decir que ojalá haya otra ocasión, ¿verdad? Para que nos puedan volver a ayudar a todas las familias de Ciudad Sandino. ¡Gracias! Gracias por ver el video.